Uh-uh-uh, uh-uh-uh, uh-uh-uh-uh-uh, uh-uh-uh-uh, 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 uh-uh-uh, uh-uh-uh-uh. Cada vez que se cruzan nuestras miran al topo el cielo, siento frío como si tocará hielo. Alma y cuerpo se separan y vuelo No sé qué hacer cada vez que en tus ojos me pierdo No puedo entender cómo es que mi causa se semeja P.J. Sam P.J. Sam P.J. Sam No sé, no sé si vuelvo a verte Y estar contigo hasta el amanecer Y revelar secreto un pez en tu piel Y aunque no volviera a tenerte Conmigo yo me llevaría con él Te recuerdo mujer Te recuerdo mujer Estás escuchando en las tornamesas a DJ San DJ San ¿Dónde estás? Ven a mí Hazme el amor, devuélvete a mí Bésame y déjate llevar De este calor que te quiero dar Enséñame cada parte de ti Déjame saber ¿Por qué te hago sentir? ¿Por qué te hago sentir? Música Siento la brisa al viento Que controla todo el fuego que llevo adentro Se me va el tiempo, no lo presiento Estoy en un lugar que aún no comprendo Me abrazo al viento Me siento lento Mientras con calma me acompaña el silencio Siento Siento la brisa al viento Música Siento la brisa al viento Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a mí Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan primordosa Toda está siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame que verte Entrégate a mí No te caeré Contigo yo quiero envejecer Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!